Muchos han escuchado de nosotros, diseñadores, chefs o músicos, pero detrás de cada uno hay otras facetas, un lado nómada, aventurero, estos nos han hecho más grandes y hacen parte de nuestra historia. ¿Cuál es la tuya? Vive y comparte lo mejor de ti con la mejor compañía. Buchanan's. Diallo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de vidas emergentes a menores de edad.